Hola hola y bienvenidos dos manguistas a una nueva entrega de Viajando por dos Manos. En esta oportunidad vamos a mostrarte una perlita que encontramos en nuestro viaje a Francia, del padre poco conocido de la arquitectura como la conocemos hoy, y que no deja de sorprender el ingenio que tuvo. Empezamos. Entre 1901 y 1903, el arquitecto, contratista e ingeniero François Henevique construyó una casa para su propio uso. Pero esta no era una casa cualquiera, y ahora veremos por qué y qué tenía de especial. Estamos hablando del creador e implementador del hormigón armado o concreto con una estructura de hierros. Esta casa fue demostración aplicada a su propia vivienda familiar. Cuenta con una arquitectura única, es un escaparate de las innovaciones que son posibles con el concreto armado. Terraza en voladizo, torre minarete de 40 metros de altura que sirve como torre de agua para el riego de los invernaderos y jardines colgantes de la villa. Amplios, panos, sin pilares. Voladizos, diferencias de niveles y proyecciones que ilustran la flexibilidad del material. Si bien esta técnica se había utilizado anteriormente con alambres y hierros en general, para la creación sobre todo de macetas o algunas esculturas no se había utilizado para construcciones en el pasado. Al menos que la historia haya registrado. La villa Enebic fue inscripta al itinerario de monumentos históricos el 20 de marzo de 1972. Esta inscripción fue realizada por una calificación de monumento histórico en el 27 de enero de 2012. Por más que no sea conocido al oído normalmente, el aporte de este ingeniero para la creación de ciudades y para nuestra vida cotidiana es realmente invisible. No es como Henry Ford, Madame Curie, los creadores de las computadoras u otros personajes que se conocen hoy en día por el aporte que han dado a la civilización actual. Flores, luz e iluminación. Fue el lema que el ingeniero utilizó para el diseño de su construcción. Adquirió el terreno en 1910 en Bourg-Larain. Un pueblo en las afueras de París que visitamos en 2020. Jardines suspendidos, regados por su propio tanque de agua y grandes ventanas son algunas de las características. Y claro, ¿por qué no? La elegancia que no queda de lado. ¡Qué elegancia la de Francia! Nunca mejor dicho. Para lo que era el preconcepto de la época, podría resultar una casa pesada por la utilización de hierro en estructura. Tuvo un resultado absolutamente diferente a esta prejuiciosa concepción de los arquitectos y aristócratas de la época. A todos les parecía una locura hasta que les pareció una genialidad. Un proceso parecido al que le ocurrió a la Tour Eiffel. Te invitamos, si aún no lo viste, a verlo. Pero únicamente cuando termines este video. ¡Eh! Posteriormente diseñó más de 1200 construcciones de la misma materialidad alrededor del mundo. Y dio un margen de infinitas oportunidades. Y de alguna manera fue determinante para la arquitectura moderna. Y para todas las construcciones en general posteriores a esta. Le Corbusier o Le Corbusier nunca habría podido haber hecho su aporte al diseño sin esta invención maravillosa y absolutamente ingeniosa. No podría haber edificios como los conocemos hoy en día. Ni Nueva York, ni Dubái, ni el edificio donde vive tu tía Marta en el centro de Salta podrían ser concebidos si no hubiera sido el aporte imprescindible para la vida como la conocemos hoy de Enevik. Es que la forma de construir previo a esto, como se puede observar en las casas viejas, edificios, iglesias en general, tenía que tener muros muy gruesos en la parte de abajo e ir afinando en base a la portabilidad de los pisos superiores. Es decir, tal vez el ancho de un edificio de tres plantas tenía un metro de ancho en las paredes de abajo. En el primer piso 60 centímetros, en la segunda parte 40, en la tercera 20, bueno, se entiende. Sin mencionar la firmeza que este esqueleto integra y otorga a la fortaleza de la construcción en sí misma como realmente un esqueleto. La repartición de las cargas son algo conjunto. Finalmente, el ingeniero Enevik falleció en 1921 y su tumba se puede encontrar en el cementerio de Burlarein, recubierto, obviamente, de una estructura de hormigón armado como no podía ser de otra forma. Si te gustó el video y querés que sigamos haciendo videos relacionados a la arquitectura, te invitamos a dejarnos en la caja de comentarios qué cosas te gustaría ver. Si te copan los temas arquitectónicos, te invitamos a ver el video que hicimos acerca del modernismo catalán, que te dejamos el link abajo en la descripción. Gracias Enevik, gracias por las columnas, por las vigas, por las viguetas y por la terraza que tengo. Gracias. Te mandamos un saludo a todos los que hacemos este canal y si llegaste hasta acá te invitamos a suscribirte, que eso nos apoya muchísimo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, baby. Gracias Enevik. Gracias Enevik. Gracias Enevik.